En el recuento de los daños por la tremenda tromba que se soltó ayer en San Miguel Leyende, la Dirección de Protección Civil determinó que las afectaciones en vialidades fueron provocadas sobre todo por basura, ramas y hielo que obstruyeron las rejillas de bocas de tormenta y ocasionó la acumulación de agua en diversos puntos de la ciudad, sobre todo en el centro y en zonas aledañas. Asimismo, Dirección de Protección Civil informó que permanecen cerradas a la circulación la calle de Santo Domingo, tramos Positos a Real a Querétaro, lateral de libramiento por acceso al Club Colonial por acumulación de lodo y piedras y el callejón de la Tascadero y calle San Rafael entre San Antonio Vaz y San Pedro por la caída de un árbol. En la zona centro se encontró acumulación de piedras y tierra en Correo, San Francisco e Hidalgo. Ya se encuentran elementos de servicios públicos en la limpieza de esta zona y muchos otros puntos de la ciudad como la colonia Balcones, donde se colocaron barreras preventivas sobre alcantarillas de la red de drenaje debido a que fueron arrastrados por la corriente y generaron daños a vehículos. Durante el recorrido se retiró material pétreo de arrastre que no permitió el flujo vehicular seguro. Asimismo, seis cubos de la exposición Rostros de Nuestra Gente fueron arrastrados por el agua desde San Francisco hasta la calle de Canal, que hacia esquina con San Pedro. Se reportó también la caída de barda en Callejón de la Aldea y el desplome de techumbre en la llantera El Caracol. Asimismo, como el colapso de una barda de la Escuela Primaria Gabriela Mistral, que se encuentra en costados de la llantera El Caracol. Se proporcionó apoyo a algunos conductores varados por acumulación de hielo en Canal y Santo Domingo. Durante el recorrido se realizaron acciones para el cierre temporal de la calle de Santo Domingo, ya que se encontraba obstruida por material orgánico de arrastre, así como una capa densa de granizo con una altura de 70 centímetros aproximadamente. En el lugar se colocaron barreras para evitar el paso a vehículos y peatones. Y sobre la misma calle, en la esquina con salida de Rela Grétaro, se reportó por personal de tránsito municipal un socavón del cual se realizó una evaluación, encontrándose una afectación sobre el margen izquierdo, con una longitud de 5 metros y una profundidad de un metro aproximadamente, sin afectaciones a la red de drenaje. En el lugar se realizaron acciones de delimitación con conos para evitar el acceso a vehículos y peatones. Para el sistema de noticias de tu independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.